El grote niño que vendé, el grote niño que vendé El grote niño que vendé, el grote niño que vendé El grote niño que vendé, el grote niño que vendé El grote niño que vendé, el grote niño que vendé Que nos abran, que nos abran, que nos abran, que nos abran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!